Perlita A S M R Usa audífonos, ponte conmigo y relájate, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Bien, me alegra mucho que estés bien Y dime, me habías dicho que querías ver algunos de los cubrebocas que tenemos, ¿verdad? Sí, antes no los teníamos, no, apenas quisimos integrar este, pues obviamente este material aquí Pero bueno, dime, ¿cómo que buscas cubrebocas para adultos y niños? Ok Pues, de los dos, ok Pues mira, tengo diferentes modelos, si quieres te los puedo mostrar Sí Pues mira, este es un modelo que tengo Todos, todos son de tela Y hay otros que son más desechables Que pueden tener de uno a dos usos Pero si quieres, primero te muestro los de tela Este es un modelo Que es, te podría decir que es como que el más común Eh, tiene tres vertitos Eh, hasta eso no es como tan Tan delgadito O sea, son gruesos Y te dura bastante Y estos obviamente, como son de tela Los puedes meter a lavar sin ningún problema A desinfectar y todo Y quedan bastante bien La tela no se decolora Y mira Tengo estos que son para adultos Que se podría decir Te cubren bastante bien, mira Te cubren lo que es obviamente muy bien la nariz Hasta acá Y hasta aquí la barbilla Mira, si quieres, pruébatelo Ya ves Si te gusta Ah, ok No te gusta mucho el color Muy bien Ni el diseño Bueno Mira también Si quieres, tengo Igual Del mismo modelo Pero de niño Para niños Tú que me estabas diciendo Que querías Para niños Tengo Tengo Estampado de Superman Igual Mira El resorte Está bastante bien Y les cubre Bastante bien Todo Mira También tengo Este modelo Que son perritos Y huesitos Igual para niño Y pues Obviamente No nada más Puede ser Este Personaje Puede ser El que tú quieras Que Batman Que Este El Capitán América De lo que tú quieras De Marvel O de Disney Lo que tú quieras Ok No te gusta Como tal El modelo Muy bien Ok Ok Mira Te puedo enseñar Otro tipo De modelo Que sería Este Es un poco Más Grueso Un poco Más Tusco Pero Ya es Un poco Más Diferente Como que Tiene esta parte Más Más Subidita Porque es la De la nariz Tiene esta Como Valvulita Para el aire Para que entre Como que Un poco Más De aire Y mira Los resortes Son diferentes Son como Más de telita Y ajustan Un poco Más Igual Tenemos Estampados Diferentes Incluso Es un poco Más Cruzo Nada más Que Este Pues Obviamente Tiene un costo Más Elevado Ok Como que No te gusto Porque esta Tosco Oh Entiendo Si no te preocupes Ok Te voy a enseñar Los siguientes Ok Como te digo También tenemos Desechables 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 Que serían Estos Estos Nada más Tienen Te digo Que Uno O dos Usos Y Aquí En la parte De la nariz Tiene para que Lo ajustes Muy bien Y no se te Mueva Ni nada Son como Como si fueran De tela Son un poco Más Cruzos Y Pues Los resultes También están Muy bien Ajustados Y Son bastante Gruzos Mira Así que No vas a Estar Como Incomodo O Incomoda La calidad Es Bastante Buena Aunque Pues Si Tienes Estos Te vendo Por Bolsa Y Traen Aproximadamente Veinte Veinte Cubrebocas Pero Pues Si Son de Uso Desechable Ok Ah Que si Tengo Estos Modelos Para Niños Si Mira De Igual Manera Aquí Enfrente No se Ve Porque Lo Tienen Como Por Dentro Pero Tienen De 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 La Misma Manera El Como La Cosita Para Atorarlos Y Aquí Tienen Como Una Valvulita Porque Ya ves Que Muchas Veces Los Niños Son Un Poquito Más Inquietos Y Cuando Sienten Algo Extraño Pues Se lo Quieren Quitar Entonces Tienen Estas Valvulitas Que Les Permite Que Entre Un Poco Más El Aire Obviamente Tiene Como Como Un Tipo Filtro Por Aquí Adentro Entonces Eso Permite Que No Le Entre Nada Pero Que Si Le Entre Un Poco De Más Aire Y Tiene Estas Figuritas Igual De Buena El Resorte Esta Bastante Bien Ajustado Y Son De Este Tipo Como Grueso Así Que No Le Ojalando Y Va A Quedar Un Poco Más Apretado Dependiendo De Obviamente Como Le Guste Le Gustaron Si Pero Son Desechables Eso Si Ah Otro Quiere Ver Otro Modelo Bien Por Último Tenemos Este Tipo De Modelo Este Igual Es De Tela Pero Aquí Viene Reforzado Por Dentro Con Ultra Capa Que Es Este Que La Verdad Le Va A Protegerse Mejor Otra Cosa Que Es Como Que No Se Si Lo Noté Pero Es Como Un Triangulito Un Rectangulito Y Encima Tiene Estos Dos Piquitos Entonces Obviamente Le va A cubrir Muy Muy Bien De Esta Manera Y Por Ejemplo Si Su Esposa O Así Trae Labial No Le Va A Tocar Los Labios En Absoluto Porque Hace Como Una Cuevita No Se Si Me Explico Y No Toca Para Nada La Boca Con La Tela Y Pues Obviamente Cubre Perfectamente Y De Igual Manera Es Un Resorte Bastante Graeso Por Lo Cual No Creo Que Ocacione Ningún Problema O Le Lastime Y De Este Igual Tenemos Diferentes Modelos O Estampados Como Por Ejemplo Este Que Es De Miki Mas Y Todos Son Iguales Miren Adentro Tiene Doble Tela Y Pues Son Son Obviamente Lavables Los echa Usted A la Lavadora Con Pues Lo suficiente Jabón Cloro Y Todo Eso Y No Se Hacen Feos Ni Se Des Lavan Este Es Como De Mandalas Lleó Y Tenemos De Diferentes Tamaños Estos Los Podemos Acondicionar Al Tamaño Que Usted Quiera Ya Sea Chiquitos Medianos O Grandes Usted Que Opina Como Los Ve Le Gustaron Los Últimos Muy Bien Un Pedido Especial Como Que Una Combinación De El Cubrebocas Ok Eso Tal vez Le vaya A costar Un Poco Más De Lo Que Cuestan Estos Ya Que Se Mandan A Ser Especialmente No Importa Ok Me Parece Bien Usted Como Que Combinación Va A Creer De Los Últimos Que Me Enseño Ok Más Algo De Los Desechables Ok Quiere Que Tenga Quiere Que Tenga El La Esta Para El Tamaño Muy Bien O sea Quiere Una Combinación De Ambos Y Que Tenga O Ya Que Tenga Una Válvulita Los De Los Niños Muy Bien Usted Solo Pues Dígame Las Especificaciones Del Tamaño Y Todo Eso Y Yo Con gusto Los Mando Hacer Especialmente Para Usted Si A Cuanto Tiempo Los Tengo Próximadamente En Una Semana Si Ok Entonces Nos Vemos Dentro De Una Semana Muy Bien Si Pasé Ahorita Con Mi Compañera Que Esta Ya Que Es La Que Va A Notar Todo Lo Que Usted Quiera Que Traigan Sus Cubrebocas Y Con Gusto Nos Vemos La Otra Semana Ok Vale Nos Vemos Chao Vemos